Atención a esta noticia que dice que Petro denuncia una campaña de judicialización política en Colombia para sacarlo del poder. Bueno, señores, Petro, no es que hay una campaña del poder judicial contra él, es que directamente quiere acabar con el poder judicial, como lo está haciendo Sánchez aquí en España. Entonces, claro, el poder judicial se está defendiendo y le está diciendo, oiga, señor comunista, señor terrorista, señor narcoterrorista, usted tiene que cumplir estas leyes, porque estamos supuestamente en un estado de derecho. Señor Solaeche, claro, y estos comunistas, el estado de derecho le suena a chino, mandarino, directamente. Ellos, lo que entran, entran como un elefante en una cacharrería y pretenden controlar todos los poderes para implantar ese infame régimen de sangre, de piojos y de miseria. Lo del presidente Petro, o sea, es que no tiene nombre. A ver, su propio hijo, nadie más, su propio hijo, le dice que le ha financiado con dinero del narcotráfico. Y no tiene la vergüenza de dimitir. La gente que ha salido del grupo de Puebla han salido, el expresidente Samper y el expresidente Correa. El presidente Samper fue por financiación del cárter de Cali en sus elecciones del año 94, que financió a través de su hermano sus propias elecciones y al final lo tuvo que reconocer. El Congreso le dimitió, pero la Corte le devolvió el puesto, pero él admitió que fue financiado. Este es uno de los apoyos del presidente Petro. Y el otro apoyo, ni más ni menos, que es del presidente Correa. El presidente Correa admite sobornos del 2012 a 2016 por contratos públicos a multinacionales. Ocho años de prisión por cohecho. El mayor escándalo de corrupción de Ecuador. Luego tiene otro escándalo que es el escándalo Obedrits. El secuestro de Balda, líder opositor. No digamos nada. Y el señor Correa, igual que nuestro Puigdemont, vive en Bélgica porque sabe que no puede ir ni a Colombia, donde le están juzgando, ni a Estados Unidos. Porque si va allí, le detienen. Me parece a mí que el presidente Petro podía elegir, dado su historial, que le apoye gente más normal. Totalmente, totalmente.